mi gente nos encontramos aquí nuevamente con el doble de arcángel la maravilla versión ñañiqueque no te copies papi yo le pregunté a un pastor de la mujer me dijo que se iba a entregar a dios que no me sintiera sola que estar solo era mejor que vivir de una ilusión yo le pregunté a un dentista de mi diente a primera vista dijo que era un error quisiera de un novelista soñadores que en la vida hay que ser más realista y ahora que no te tengo piso y todo el tiempo perdido que perdí contigo pues por amarte hace razón no escuché y me lancé al vacío por amor todos me dijeron por por me advertía que hay flores que tienen espinas yo le pregunté a mi madre del amor de la inocencia de la fe y la paciencia y sabes lo que dijo yo siempre es mejor ignorar al corazón al de caso a tu conciencia yo le pregunté a mi padre del amor que te tenía y dijo que eran fantasía que si no le creía con el tiempo aprendería que ignorarlo era mejor oye que lo que ella tú sabes la gente dura de este lado fin de semana maniático ahora es tiempo para el perreo mejor oye que lo que ella me hacía